Hola, mi nombre es Carlos Roldán Blay y en este vídeo voy a explicar cómo se pueden reubicar recintos en una instalación utilizando CRMAC Plus. Aquí tenemos una instalación cuya vista renderizada es esta de aquí. Consiste en un centro de transformación y un local vecino. Si tenemos una instalación con diversos conductores por aquí y con diversos recintos por aquí podemos tener la necesidad de reubicar algún recinto. Por ejemplo, es común que las cinco celdas, estas de aquí, las cinco celdas que se ven en color naranja, las hayamos exportado para reutilizarlas en otros centros de transformación y entonces al importarlas siempre se van a importar en esas coordenadas, pero a lo mejor no las queremos en esas coordenadas. O a lo mejor este local vecino realmente lo queremos ubicar al otro lado o en el lado derecho o el izquierdo y lo queremos reubicar. Entonces lo primero es localizar el recinto que queremos editar aquí a la izquierda y una vez que tenemos claro qué recinto queremos editar lo seleccionamos. Ese es el recinto. Podríamos haber seleccionado múltiples recintos. Podríamos haber cogido todo esto, pero normalmente se reubican recintos simples. Bien, este recinto es el recinto que se ve de color verde aquí y entonces vamos a el menú edición, reubicar recintos o utilizamos el atajo de teclado control R. Bien, aquí lo que se nos muestra es el recinto, un pequeñito. Vemos que es un recinto que va de menos 2 a 4 en el eje X y de menos 6 a menos 2 en el eje Y, que coincidirá con la información que se ve en la gráfica del fondo. Entonces lo que nos pide es definir las coordenadas de un centro de giro y el ángulo que lo queremos girar y el desplazamiento que le queremos aplicar. Entonces, imaginemos que por ejemplo este recinto lo queremos girar, pues no sé, 45 grados respecto de esta esquina. Introduciríamos las coordenadas de la esquina, que son menos 2 y menos 6 y le ponemos un ángulo de 45 grados. Actualizamos y lo que ha ocurrido es que la esquina sigue estando en menos 2 menos 6, pero ahora el recinto está girado 45 grados. Si en vez de 45 le ponemos 0, pues volvemos a la situación original. Imaginemos que yo pongo ahora 30 grados, que se giraría un poquito menos, y además un desplazamiento. Quiero que todo el recinto se mueva en el eje X 8 metros hacia la derecha. Le pongo aquí un 8, actualizamos y ahora vemos que la esquina ya no está en menos 2, está en más 6, se ha movido 8 metros. En el momento en que yo le dé a aceptar, en cualquier momento, en cualquier punto, le doy a aceptar, el recinto cambia, o sea, sus coordenadas cambian y se redibuja. Vemos como ahora el recinto está más hacia el positivo de las X, de hecho la esquina que estábamos tocando, que era esta, está ahora en la coordenada más 6, podemos ver ahí, y está girado. Imaginemos ahora que quiero volver a la situación inicial. Bueno, pues para volver a la situación inicial, podemos seleccionarlo con control R o con el menú de edición, entramos aquí. Entonces ahora, por ejemplo, para devolverlo a la situación original, desde el punto 6, menos 6, pongo aquí desde el 6, menos 6, tendríamos que girarlo menos 30 grados. ¿Vale? Y después, lo tendríamos ya horizontal, y después lo desplazaríamos menos 8 metros en X, menos 8 metros. En el momento en que lo veamos bien ubicado, pues aceptamos y el recinto vuelve a su sitio. ¿Vale? Esta es la manera en la que podemos reubicar un recinto. Como decía antes, se puede aplicar a múltiples recintos. Voy a coger aquí, por ejemplo, la primera celda. Ahora con la tecla de las mayúsculas y la flecha de abajo voy añadiendo, o sea, con la tecla de las mayúsculas y haciendo clic, quiero decir, voy añadiendo más recintos. Entonces, por ejemplo, esta sería la segunda celda. Mantengo en la mayúscula, tercera celda, cuarta celda y quinta celda. Esto ya es otra cosa. ¿Vale? Entonces, ahora tengo seleccionadas todas las celdas. Si yo le doy a edición, reubicar recintos, aquí se ven las celdas. ¿Vale? Y ahora, pues imaginemos que las celdas las quiero mover en el eje Y, porque las quiero poner en el otro recinto. En el eje Y, menos 5 metros. Pues basta con poner aquí menos 5. Le doy a actualizar. Veo que ya están en coordenadas negativas. Acepto y automáticamente las celdas todas cambian sus coordenadas y vuelven a estar dibujadas donde ponga el tabla. Si ahora le doy otra vez a edición, reubicar recintos y le añado 5 metros en el eje Y, actualizo, acepto. Actualizar sirve para ver la vista previa. El botón de aceptar es el que realmente ejecuta la orden. Vuelven a estar en su sitio. Bueno, pues esto sería la forma en la que podemos reubicar los recintos. Con estas instrucciones sencillas podemos reubicar tanto un recinto como un conjunto de múltiples recintos. Muchas gracias por vuestra atención.